Viejones aquí estamos amigos Los buchones de Greca Aquí raspando macizo en internet ¿Saben que es esto? ¿Saben que es esto? Pero PA Music Viejones Hubo una relevancia musical Aquí no va a haber ningún cosas Este La nueva era musical No PA Music A los buchones de Greca Vamos a iniciar Una nueva etapa Una nueva etapa para nosotros Para muchos compañeros que vienen Y va a haber muchas sorpresas aquí Muchos artistas No nomas los buchones No nomas Vamos a hacer ruido Vamos a hacer Un pinche huracán Vamos a hacer algo bien Compa ven para que diga el eslogan Aquí estamos PA Music No se trabe 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 PA Music La disquera mas joven Con los artistas mas grandes Así que Ya saben No se traer No se trae Saludos a todos los que apoyen a la posión de Juliakán La neta A toda la gente que nos apoyó en la compañía anterior Esperamos que nos siguen apoyando Esto es algo nuevo Esto es PA Music Si estamos al 100, no es enfermedad, no es movimiento, no es nada viejo Esto es pura legalidad Así que manténganse informados a través de las páginas en MySpace ¡Gracias! ¡MySpace! ¡No, no! Asi es, asi es Es compa Ernesto, Dan Para toda la privada de allá de México Para el compo Ernesto Pronto muchones de Culiacán, para allá de tierra vamos a ir Para la gente que ha apoyado Machine, este rollo de los muchones de Culiacán Nos vamos a seguir apoyando. Nos van a ver pronto por ahí por las pantallas. Próximamente. Haciendo ruido. La orden CDW. Con el consello y el musical. Ahí estamos. Saludos a Woody.